Vamos a calcular este límite. x tiende a infinito positivo. Vamos a sustituir infinito en el lugar de la x. Raíz cuadrada de infinito es infinito. Aquí 3 por infinito es infinito. Raíz cuadrada de infinito es infinito. 2 entre infinito tiende a 0. Sería 1 menos 0 aquí. 1 menos 0 es 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Tenemos pues infinito por 0. Lo cual es una forma indeterminada. Vamos a borrar lo que hicimos para intentar calcular el límite de otra forma. Vamos a intentar aplicar este resultado. Para poder aplicar esto, esta u, tiene que ser menos 2 entre raíz cuadrada de 3x. Pero aquí, dividiendo al logaritmo, debemos tener u. O sea, debemos tener también menos 2 entre raíz cuadrada de 3x. Aquí tenemos raíz cuadrada de x. Podemos bajarla. Vamos a hacer eso. Si usted simplifica esto, debe darle raíz cuadrada de x que multiplica a ese logaritmo. Porque, no olvide que este logaritmo está multiplicado por 1 entre 1. Y aquí se multiplicarían los extremos y los medios. Raíz cuadrada de x por 1 nos da raíz cuadrada de x. 1 por 1 es 1 que divide a la raíz cuadrada de x. Entonces nos da esto. Vamos a borrar este 1 entre 1. No lo necesitamos. Ahora dijimos que la u la vamos a tomar como menos 2 entre raíz cuadrada de 3x. Acá abajo, debemos también tener esto. No lo tenemos. Para tenerlo, vamos a multiplicar 1 entre raíz cuadrada de x por menos 2 entre raíz cuadrada de 3. Pero si hacemos esto aquí, debemos también multiplicar arriba por eso. Por menos 2 entre raíz cuadrada de 3. Este menos 2 entre raíz cuadrada de 3 lo vamos a sacar del límite porque es una constante. No la ocupamos aquí. De hecho, aquí nada más está el logaritmo. Con un 1 como coeficiente, entonces esto no debe estar. Vamos a sacar menos 2 entre raíz cuadrada de 3. Queda el logaritmo natural arriba de 1 menos 2 entre raíz cuadrada de 3x. Abajo, vamos a multiplicar esto por esto. Sería menos 2 por 1, 2 entre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 3x. Esto es lo que ocupamos. Debe ser lo mismo que lo de arriba. Es lo que vamos a tomar como u. O sea, acá lo vamos a poner. U es igual a menos 2 entre raíz cuadrada de 3x. Vamos a efectuar el cambio de variable. Continuamos acá. Es menos 2 entre raíz cuadrada de 3 por el límite. Cuando x tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende u? Se puede calcular de aquí. U tiende a menos 2 entre raíz cuadrada de 3 por x. O sea, por infinito positivo. Es esta cantidad que está aquí. 3 por infinito es infinito. Raíz cuadrada de infinito es infinito. Sería menos 2 entre infinito. 2 entre infinito es 0. Entonces sería menos 0. O sea que u tiende a menos 0. Que sería 0 a través de valores negativos. Eso lo vamos a indicar acá con un 0 y con un menos ahí. Continuamos con el cambio de variable. Logaritmo natural de 1 más esto, que es u. Sobre esto, que también es u. Ahora, observe cómo este límite es el mismo que este. Nada más que aquí tiene un menos, el 0 y acá no. Este es un límite bilateral. Este límite es 1. Cuando se tiene un límite bilateral, que nos da una cantidad, los límites laterales correspondientes son ciertos también. Nos dan la misma cantidad. O sea que esto es válido también. Este límite es 1. Cuando aquí se pone un más en el lugar de los exponentes para el 0. También es válido cuando se pone un menos. Como en este caso, quiere decir que ese límite es 1. Este es 1. Sería menos 2 entre raíz cuadrada de 3 por esto, que es 1. Sería esto menos 2 entre raíz cuadrada de 3. Este es el resultado. Se puede dejar así o se puede simplificar un poco más. Vamos a simplificar un poco más. Vamos a multiplicar la fracción. Tanto arriba y abajo por raíz cuadrada de 3. Para convertir esto en un radical simple. Sería menos 2 por raíz cuadrada de 3, 2 raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Esto ya es un radical simple. Entonces, la respuesta se puede dejar así, así. También se puede dejar así. Menos 2 tercios por raíz cuadrada de 3. De cualquiera de estas tres formas se puede dejar la respuesta. Vamos a tomar esta. Vamos a tomar esta. ¡Gracias! ¡Gracias!